Hay tanto dolor, porque será que los hombres se olvidó del amor, porque será que la vida no viene de mí, porque será que Dios cuida de mí. Porque será que todo es tan triste, el amor ya no existe, en este mundo ya creeré. Porque será que todo es tan triste, el amor ya no existe, en este mundo ya creeré. Porque será que todo es tan triste, el amor ya no existe, en este mundo ya creeré. Porque será que todo es tan triste, el amor ya no existe, en este mundo ya creeré. Porque será que todo es tan triste, el amor ya no existe, en este mundo ya creeré. Porque será que todo es tan triste, el amor ya no existe, en este mundo ya creeré. Porque será que todo es tan triste, el amor ya no existe, en este mundo ya creeré. Porque será que todo es tan triste, el amor ya no existe, en este mundo ya creeré. Porque será que todo es tan triste, el amor ya no existe, en este mundo ya creeré. Porque será que todo es tan triste, el amor ya no existe, en este mundo ya creeré. Porque será que todo es tan triste, el amor ya no existe, en este mundo ya creeré. Porque será que todo es tan triste, el amor ya no existe, en este mundo ya creeré. Porque será que todo es tan triste, el amor ya no existe, en este mundo ya creeré. Porque será que todo es tan triste, el amor ya no existe, en este mundo ya creeré. Porque será que todo es tan triste, el amor ya no existe, en este mundo ya creeré. Porque será que todo es tan triste, el amor ya no existe, en este mundo ya creeré.